y les voy a demostrar lo que necesitaremos necesitaremos pulpa negra yo como son más para mi esposo y yo son necesito cuatro vistes también previamente ya cocí cuatro chiles y cuatro tomatillos solamente hervirlos ya con poquita agua necesitaremos un ajo unas ramitas de cilantro si gustan le pueden echar papas yo si le voy a echar me gusta echarle y voy a necesitar dos aquí están chiquitas así como ven también necesitaremos sal al gusto comino y aceite lo primero que haremos es cortar los visteces en unos pedazos pequeños yo los voy a cortar todos juntos así como ven los quedas más o menos de este tamaño en la flama media creamos poquita aceite vamos a freír los visteces en lo que se calienta el aceite vamos a pelar nuestras papas muy cuidadosamente con un pelapapa si no tienen también la puedo hacer con un cuchillo también si gustan pueden dejarle la cáscara a mi en lo personal no me gusta dejarle la cáscara así que yo las pelo cortaremos las papas al tamaño que gusten a mi me gustan de este tamaño ya está lista nuestra aceite vamos a usar una cuchara yo usaré esta y vamos a licuar los chiles con el ajo con poquita agua y el cilantro recuerden yo estoy estoy haciendo solamente para dos personas o licuamos bien es normal que nuestros visteces saquen mucha agua o no mucha pero van a sacar agua como ven ya están más poquitos más poquitos más cocidos que crudos les voy a echar le voy a agregar la papa para que se empiece a cocinar también como solita se está empezando a freír la carne así que ya es tiempo de echarle la papa la dejamos que se cocine un minuto no importa no mucho luego le agregaremos el chile recuerden en este proceso ya es importante moverlo para que no queremos que se nos pegue aunque no se no nos va a pegar muy muy raro muy fácil pero queremos estar moviendo para que se cocine todo parece le podemos bajar la flama a mediano ya es hora de agregar nuestro chile recuerden que especialmente licuamos como ven se ve que le falta poquita agua así que le vamos a enjuagar nuestra licuadora con poquita agua también depende de qué tan caldoso quieras tu risado a mí me gusta con poquito caldo si fijan si tiene poquito caldo espero ya alcancen a ver yo creo que lo voy a echar un poquito más y ahí me gusta echarle el comino a este momento le voy a echar como un cuarto de cuchara de esa chiquita el comino le da un sabor muy diferente a la comida y sal al gusto igual chicas al momento le podemos echar la sal en este momento las papas no se han cocido así que vamos a tapar dejar que hierva un poco y lo probamos están nuevamente y cuando ya se las papas suavecitas quiere decir que nuestro estado está hecho bueno chicas así quedó nuestro platillo espero les ha gustado esta receta si les gustaría ver otra receta déjenme en los comentarios y haré lo posible por complacerlas y yo solamente voy a acompañar este platillo con un poquito de sopa de arroz y si gustarían también la receta de sopa de arroz háganmelo saber y yo con gusto se las trago adiós